¡Buenas gracias amigos! Ahora que estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Atlas Vamos a continuar Estamos aquí en la nueva ciudad y tenemos que ayudar a Kendra a encontrar a su padre Arthur por el bosque Porque se ha perdido buscándola Así que a ver si la encontramos y a ver que aventuras nos surgen por el camino Y de haber dicho esto, vamos a ver el vídeo Bueno, pues aquí estamos en el juego y bueno, no me ha dado tiempo de bailar mucho Eso sí, he puesto a Skido, que es un roca planta y no me viene muy bien porque no tengo ninguna roca ni ninguna planta Así que perfecto Peta 24, Gashlea 22, Flibby sí que ha subido un poquito y me ha aprendido un ataque bastante bueno que es a defender A defender, forma un escudo viviente, sube defensa y defensa especial Bastante potente, igual que el ataque, bastante potente Luego el ataque rápido y la Coca-Cola, creo que son dos complementos bastante buenos Así que este Pokémon no está nada que nada mal Luego tenemos a Skido con Magnitude, que ha aprendido muy bueno Lanzarrocas de la brazo, hoja pilada, este es espectacular Encima es un buen atacante, buen defensivo No está nada mal este Skido ¿Qué más tiene que sernos por aquí? Dribu, garrameta, empujón, escabal, triobital, nada, este ya sabemos que es físico Si Wither es medio en todo Con lo cual tenemos hoja, bueno, me ha aprendido hoja mágica Tenemos hoja afilada y hoja mágica, vento, perico y picadura Cambiaremos hoja afilada por otra cosa ¿Qué más tenemos por aquí? Al Gasly con Innos y Golpe... Ah, Golpe Bajo me ha aprendido también, 70-100 Pero Gasly es especial, con lo cual es que no aprende nada especial Quiero quitar Golpe Bajo, quiero meterle un ataque fantasma, le he quitado el enguetazo que hacía nada Así que quiero meterle... le he metido Golpe Bajo que es físico Pero tiene 70 y el otro tiene 20, con lo cual al final mejor Y este seguimos igual con el Pidgeotto ¿Vale? Pues nada más Vamos a pelear contra uno de los hermanos de los tíos estos que me leen la Pokédex Que es bastante jorobado, pero ya más o menos sé lo que voy a hacer contra él Porque he estado levelando... bueno, he peleado una vez más para levelar un poco Y casi me lo hago, así que ya sé cómo hacerlo ¡Peleemos! Es increíble como la naturaleza ha ido devorando poco a poco estos muros... bueno, devorando ¿Devorar? Es con V... no creo que devorar es con V... pero bueno Esto tenemos que... pa 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 pa... venga Devorame otra vez... sí, devorame es con V... Bueno, vamos a pelear contra este... saca de primeras... al... aquí sacaba... al Gasly, a Hunter... de juego Pero tenemos a Peggy, intimidamos y con una paliza... vale, Golpe Bajo no es muy rectivo Paliza, le reviento... 2... 3... 4... 5... y hasta luego Vale, Peji lo debilita Ahora, aquí subimos Aquí vamos a subir bastante nivel, 25 Si Guido al 21, Drill Bull al 21 Esquido al 17, bien Esquido que va subiendo Levani, cambiamos, sí Es bichoada, aquí nos revienta Con lo cual vamos a sacar a Gasly Esquido está todavía muy bajo de nivel Así que tiene que liberar Gasly Le tiramos Un Asquaz La picadura no me hace mucho Con Asquaz, le hago nada Le tiramos Hipnosis Forza Lunar lo aguanta Buah, chaval Es difícil, eh, o sea, Libani es muy difícil Es muy difícil Podemos sacar a Drill Bull A Peji me revienta, eh Vamos a sacar a Drill Bull Que tiene Garra Metal Forza Lunar lo aguantas Mis huevos, mis efectivos Porque es tipo lucha, no entiendo por qué nada Nada es por la buena lucha, vale Eh, no sé cómo lo he hecho antes Pero antes lo he hecho genialmente Y me lo he hecho, ¿verdad? Vale, vamos a la defender Es bastante potente Sube la defensa y la defensa especial Estuicismo no me va a hacer mucho Más ataque especial Pero bueno, usa defender de nuevo Sube la defensa y la defensa especial Estuicismo Me hace verga Y vamos a tirar Si tiro al ataque le va a hacer mucho No le hace mucho Oja mágica No es nada efectivo Y a Coca-Cola te va a hacer más, yo creo Vale, hace un poquito más Y ataque rápido te hace más No Al final muero A Coca-Cola Le loco de vida Aguanta, perfecto A Coca-Cola, vale El libra y ya está hecho Libra y de hortado Su baño el 24 Y tenemos A esquilo el 18 Pidgeotto Saca Pidgeotto No voy a cambiar Creo que soy más rápido que él No lo sé Al ataque Vale, la verdad que le hace bastante daño Mucho Y aquí me revienta Un ataque ahora No hay problemas No hay problema Ni el 25 Nos queda Si Widdel Y el propio Pidge Podría sacar a Skido Pero voy a sacar a Pidge Es que Skido le voy a hacer unas arrojas Pero no Sacamos a Pidge El Sude Shiny Mola un montón Vamos a hacer Finta Hasta que repito lo aguanto bien Una fintita No es muy efectivo Otra fintita Y le derrotamos Muy bien eso Ahí 9-16 Subimos al nivel 26 A este Pidgeotto Si Widdel El 22 Que tengo que evolucionar ya Estoy cismo Me gusta estoy cismo 50-100 Pidra la jocilada Es que como esta Y palpitoad Vale, no me ha contado Palpitoad Palpitoad No Tornado Alboroto Cuidado con alboroto Vamos con finta No recuerdo muy bien De que tipo es Alboroto Y finta Reventado Vale Este palpitoad Alcarrer también No es Shiny Pero creo que es forma Ingaran En nuestra experiencia Skido al 19 Que es lo que queríamos Dexar Vale Hemos derrotado Es chungo la batalla Y si Widdel Me evoluciona Que es lo que también queríamos Perfecto A ver si evoluciona El dicho set 8 Que ya veis que es bastante bueno Vale, yo supongo que Estos juegos Tardan tantísimo Pues que tardan un montón Las evoluciones Estos juegos evolucionadas Sueldo Buen combate Jaja Pero pero tíos deuda Voy a revisar tus poketes A ver Creo que con 135 Es veces puedo apayármelas Aunque no te queda para llegar Joder que se me queda 135 Es una barbaridad Yo creo que no hay tantas En la beta No lo sé Pues yo creo que no hay tantas En la beta Vamos aquí al bar Vamos a curar Y vamos a ver Por la izquierda A ver si encontramos a Arthur Por algún lado Como digo Tengo un buen equipo Pokémon No está nada mal Me gustaría algún tipo agua Y que Gasly me aprenda Algún ataque de fuego Potente Que sea especial Evidentemente Yo no tengo nada No hay mates para comprar Así que Ahí se queda Bueno Avancemos por aquí Que tiene pinta Que tiene que estar por aquí El bicho este Haz un alto en el camino Y lucha conmigo Por supuesto Que lucha de contigo Ziddy Me saciaba un Pidgeotto Pidgeotto con movidas Vamos con paliza No va a hacer mucho Pero son seis golpes Y le quita la mitad Remolino Me cambia por Gasly Pues mira Perfecto Usamos Asquash Es que es muy mal Es que Es que Es que Gasly tío Gasly A ver si evolucionas A Haunter ya pronto Y me sacas un ataque Tipo fuego mejor Sueldo en el nivel 23 Bien Y esquilo que evoluciona también Si mi Pidgeotto enfermo Pensé que iba a morir Pero cuando un científico Se lo llevó Pudo curarlo Gracias a él Mi Pidgeotto sigue vivo Con marcas raras Pero sigue vivo Basta marcas raras Hay que descubrir que son Por aquí tenemos un objetivo Bien Creo que me he perdido Sabrías indicarme la salida Pero primero un combatito Bien Estos combates nos vienen muy bien Porque ya me habéis indicado En los comentarios Que el gimnasio Está en el nivel 25 Necesitamos Leverear Sandigas Sin problema Palicita para ti Y esta sandigas va al carrer Fantasma planta Uh Fantasma planta Fantasma tierra Que me gusta a mi bastante La verdad Cutifly Vamos a caer un poco Cutifly Vamos a quedar esquilo A ver que tal lo hace Con lanzar rocas Besoraje Aguantamos Lanzar rocas Muy buena Encima Cada vez que he roto Sube el ataque Nivel 20 Síntesis Me gusta síntesis Lo cambié por ordenadoras Totalmente Vale Esquilo un muy buen Pokémon ¿Eh? Gashlea 23 Chica rico Desalentada No sé qué No sé qué nivel evoluciona Gashlea Pero espero que pronto Así que es por este camino Gracias Velothball Bueno Tampoco me interesa mucho Pero bueno Tenemos un objetillo De gratis Perfecto Procedamos A la siguiente zona Norte de aquí Vale Sigue siendo la misma ruta Con lo cual aquí no hay Pokémon Ingaran Aquí tenemos a alguien Hola No tienes mucho aspecto de Bueno ¿Qué más da? Supongo que sabrás decirme Cuál es la investigación Más reciente De los científicos de Ingaran ¿No? No, no es eso Pero sería muy interesante Estudiarlo ¿Eh? No sé a qué legado Pero si no es No es eso No es eso De los phantom Así que vas de incóndito Como yo Pasa, pasa Ahora no tengo que pasar ¿What? Vale, esto lo recuerdo Y no era así Era súper Era muchísimo más cutre Vale, esta me cura Si me ganas curaré Era como muchísimo más A ver, cutre Estaba muy bien el juego Pero era como otra zona Sí me acuerdo de eso Irene, hola Irene ¿Qué tal? Me acuerdo Que es Fable Es tipo Haga Vamos con Paliza no lo va a hacer mucho ¿Verdad? No va a hacer nada No hace ni mierda Bueno, lo hace bastante Lo ha hecho la vida A mí tampoco va a hacer mucho Vamos con Tornados Hace un golpe crítico Perfecto Reducción Cuidado con reducción Ataque rápido que no falla Perfecto Fable Me llevo experiencia Hace sus dos a nivel 27 Danza Pluma Oh, me interesa Reducir muchos ataques Me quita la pinta Tengo paliza Que es muy buena Flippy Auxilio ¿Qué hace Auxilio? Recupera hasta la mitad De los PS máximos Buah, me encanta este Voy a usar ataque evidente A defender Y auxilio para recuperar vida Voy a quitar Al final Al final Que es la guarida Que es la guarida Recuerdo esto Batalla No tengo tiempo para usar Pero sí Deber sacar de aquí Cuanto antes ¿Vale? Carol Tú, tú, tú Investigadora Carol Te desafía Voy a enviar a Swap Don't El equipo bichoada Cuidado Vamos con Tornado Su efectivo Picadura me hace daño Pero no tanto Tornadito Al carrer Bien Está en un punto Con lo cual Page J Tiene palmeo Cuidado con palmeo Voy a llegar a paralizar Me quita el tiro vital Buen empujón Empujón Tiene que hacer cuatro Me quita el empujón Palmeo Perfecto Hasta luego Vale Aquí un poco veo Page Otto No va a subir más de nivel Con lo cual Vamos a cambiar a Ghastly Aquí Bueno Puedo poner a Skido Vamos a poner a Skido Y luego que tiene Ataque Roca Y para los bichos Esto viene muy bien Aquí puedo entrar Tiene que buscar La que corresponde a este lugar Vale Necesito llaves Hola buenas Déjame en paz Peleita Contra Gabriel El médico Tirocablete Se da un Cloucher Ojo Mirada Super efectivo Cuidado con la jote Golpe crítico No es muy efectivo Ojo Mirada Este Cloucher va Fuera Bien Skido Y sube el ataque 321 Perfecto Perfecto ¿Qué haces? Lo único que estás consiguiendo Es retrasarnos Y eso tampoco te comen a ti Vale No encuentro la llave Mataré Tú ¿Qué eres tú? Intenta solucionar rápido Lo que sea Por lo que hayas venido Porque este lugar No creo que se quede así Mucho más tiempo más Si te quedas aquí Cuando esto se vaya al traste No digas que no te avise Vale Pero ¿Dónde están las llaves? Si no hay mucho más aquí ya A ver No he visto tampoco la puerta Aún Si está abierta Vale La puerta no está abierta Vale Está muy bien Hecho ¿Hola? Vale No Vete Perfecto Bueno No pasa nada La guardia La vamos a hacer entera Uy Nana 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 Hey Lidleo No me acuerdo que es Lidleo Vale Es fuego Y me tiene que quemar Tío Manitú Porque tú casi te vas ¿No? Aguántalo Que bueno En esquido Manitú Vale Aguántalo porque estoy quemado Tengo vallas Así que no me importa Perfecto Tengo una vallita que vamos a probar Eso está mal Muy mal Sabía que no salía bien Tengo como digo una valla Que compramos la otra vez Bastantes vallas Para curar cosas de estas Y que nos vienen genial Más son baratillas Perfecto Le puedo dar incluso vallas Estas meloc No Aranja Otra Otra Y otra Y la voy curando Y otra a ti Y ya está Y no haces falta que te haya que ir a curar Tengo muchísimas Puedo comprar más Vales muy baratas ¿Quién se supone que eres? Pues Alguien que va a derrotaros A todos Tu 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 Grey Venga Grey ¿Qué me sacas? Noctowl Lanzarrocas Confusión Aguantamos Falló Cabeza de Zen Aguanta Eso no falla Muy bueno Esquido eh Tiene muy buenos ataques Además siendo plantarroca Joder Pero falla mucho Lanzarrocas eh Uh Venga tío No quiero que le derroten Porque reivir si que no quiero gastar Usa cabezado de Zen Y movidas de esas Vamos con Drillburg Picotazo Ya la usa picotazo justo Me arremetan Confunde Es de broma eh Es que es muy de broma a veces el juego Muy de broma tío Es lo que me ocurre Es que no me lo creo Para ese tipo de bicho Confusión lo aguanto Eh Picadurate Bueno Espérate Viento esférico El cobo lo aguantamos Viento esférico Hace más Viento esférico Bien suando Suben todos Nivel 24 Perfecto Nivel 24 Me gusta No tengo tiempo para esto La policía está a llegar Usamos mochilita Vamos a curar Evidentemente Un y dos Compraré más Compraré más cuantas más de estas A Drillburg No pierdas Drillburg A ver Drillburg Bueno es tipo lucha Drillburg me hace falta La verdad que bastante Y cuando evolucione va a ser bueno No tengo más Compraremos Eh vale Pues aquí no parece que haya mucho más Contra las A2 What? Entonces ¿Entonces? También voy a mostrarle todo de tarjetas ¿O qué? ¿Qué tengo motivo para esto? Ah ¿Para qué la quieres? Va ya da igual Vale me da la tarjeta de tanques Perfecto Coroba Toma tu tarjeta de tanques Yo no quiero saber nada Vale me da la tarjeta de tanques Que es lo que necesitamos Y vamos a la siguiente Que será la 2 Suponemos ¿Correcto? Y que nos da nada a 3 Es posible que esté aquí el arzul este Vamos Quita Me quito de ti Bárbara A ver que me tienes Divisor Magnitud Es veneno ¿Verdad? Veneno planta Vale Por veneno Tío no me hagas eso Que asco Derribo Lo fallo Y magnitud 4 No te mata Uf que mal Que lo cepa si me va a hacer daño No tanto Maitousia Eso si Te derrota No puedo creer Así puso a síntesis Perfecto Esquilo Subimos bastante de experiencia Perfecto No puede ser Espero que a alguien nos entre de esto Usamos Vallitas Melok Usamos Y curamos Mera de viento Vale Y ya usaremos Síntesis directamente Y fuera ¿Qué quieres? ¿No tengo Pokémon ahora mismo? Por favor no me pegue Eso que yo voy de aquí Entonces Ah puedo ir por aquí Hiper poti Me parece genial Y por aquí Podemos cruzar Revivir Me parece bien Vale como digo Por aquí no puedo pasar Vale Voy a intentar Seguramente Llego en la papelera Restos Oh Mama Restitos Sí señor Restos bastante interesante Procuración Aquí Pua venenosa Vale Esto es para evolucionar Pero son restos Dar Aquí le damos restos Flippy tiene para curarse Esquilo tiene para curarse Porque Gasly con restos Puede estar bastante bien Porque no hay mucha historia más Mejor va Lo del Lo del Growlite ¿Eh? Lo del Growlite Que le podría haber evolucionado Pero bueno Me voy a quedar el Bullpix O sea el otro pañuelo Y la toxina Nada más Pokémon De los que cura Y oculta a los Pokémon muertos Es un problema Oh Tú no tendrías que haber ido eso Es una toxina que mata A los Pokémon Fausto Más que los que cura Cuarto No sé qué tipo es Usamos síntesis Titular Aguantamos Me va a bajar la defensa Síntesis Curamos bien Usamos síntesis de nuevo Me baja bastante No sé si va a aguantar Me va a bajar dos veces la defensa ya Vamos a usar magnitud Titular Me va a quedar mucha vida ahora Me mata Magnitud Siete Está un poco bugueado esto Un poco ladeado bastante La verdad Titular Vamos con Peggy Está muy levelado Peggy Pero es que Prefiero Intimidado Está un poco lagging Esta parte Titular aguantado Si lo pongo rápido Va bastante más La verdad Lanza pluma Le bajamos bastante el ataque Titular me hace verga Y podemos usar tornado Detección Casualidad Tornadus Ataca arena Me baja la precisión Y tornadus Y luego Eliminado Bien Es que da el 22 Pedrada Oh Pedrada me gusta bastante 50 90 25 90 Vale Si lanza 2 Ya es más que lanza rocas Con lo cual Me lo quedo Este sube 1 Me está frustrando Me está frustrando Si quiere ver al jefe Está en la sala Este Necesita esta tarjeta Para entrar Yo sé lo que sea Que quiere decirle Lo rápido Te digo más Vale Vamos a acabar de Pokémon Porque ya tenemos a este Un poco para allá Vamos a poner a Flibby Por ejemplo Y esquido Pues le sacaremos Cuando tengamos que sacarle Pero no quiero que se divide Porque va a ser Seguramente pelea Contra Aizen Contra Aizen Seguramente Contra alguien por ahí Vale Está aquí Arthur Pelea doble será Aizen Mira Arthur Donde tú ves amigos Yo veo una cura Estos pobres Pokémon No tienen compañero Y muchos de ellos Ni siquiera lo tendrán nunca Qué mejor para sacrificar Que sacrificar Sus valiosas vidas Para salvar a de todos aquellos Que sí que tienen alguien Con quien compartirla Tiene que haber otro método Y si no lo hay Dejarás que el tiempo pase Y que se lleve un montón de víctimas Con él Hasta quedemos con otro método Sé que lo entiendes Y en cierta manera Coincides conmigo Tú ya has sufrido algo parecido Estoy seguro De que hubieses dado Lo que fuera Por una cura para Lian Si lo habéis sabido Pues ya no te vas a pasar Arien Además deja de intentar Ocultarlo Sé toda la verdad Deja de decir sandeces Aquí no hay verdad Que saber Arthur Los laboratorios Arles No ocultan nada Simplemente investigamos La cura de ese nuevo virus ¿Tan raro te resulta? El nuevo virus ¿Eh? ¿Y ya está? ¿Entonces por qué existe todo esto? Tenéis demasiados secretos Para no querer ocultar nada Os he ido siguiendo la pista Desde que conocí A la primera persona Con un Pokémon infectado Siempre actuáis de noche En lugares oscuros ¿Al fin no te resultaría extraño? Trabajamos por el día Los laboratorios Repartidos por la región No, pero tienes como este Escondidos debajo de un bosque Voy a admitir Que nunca habría imaginado Que tendríais bases así No intentes continuar con esto Lo sé todo Nosotros no nos dedicamos A salvar Pokémon ¿Te gustan nuestros métodos o no? ¿Y sabes qué Arthur? Para salvar miles de vidas Hay que saber sacrificar unas cuantas Cider Sacri... ¡Oh! ¿Cómo? No he hecho nada No toca nada Me dejaré que te pongas La investigación del virus Ni tú y nadie Oh, Flogor Estás aquí Lárgate Me enferma la policía de esto Otra vez tú Metíote siempre en los asuntos Que no te incumben Por lo que veo Ni das en ninguna parte Vale, pelita contra Aizen Que casi se carga Arthur No sé si está muerto o no Pero recuerdo esta parte Es triste Vale Arian Cuatro Pokémon Luxio A defender Es eléctrico Siniestro Hemos subido bastante Con mi de radio Va a hacer poco Vale A defender de nuevo Es siniestro Con lo cual Es siniestro Que le he hecho Le voy a reventar Me subo a suena la defensa Con mi de radio Va a hacer menos Todavía Vale Luchamos Y al ataque Al ataque Tiene que reventar Perfecto Bien Bien hecho Cuatro ochenta y uno Subimos al nivel veintiséis El resto gana Dribular veintis Flutzel No Es agua Siguimos con el ataque Hace muchísimo daño Con mi de hielo No me hace mucho Restora todo Con mi Eh Al ataque de nuevo Quito bastante Es bastante potente El fliby es muy bueno Muy muy bueno Zappet No Es fantasma siniestro Creo eh No te das cuenta Todo esto es necesario Para avanzar Y tú te estás Siguiendo poniendo Al ataque de nuevo No es muy efectivo Tóxico Mochila Voy a curar Ya le vaya melot Antes de nada Le podría matar de un golpe La verdad Pero creo que bastante Mejor así Al ataque Muy bien Es muy efectivo Zappet eliminado Sider Cambiamos Bicho volador Creo que con gas Lo podemos hacer bien Usamos Es muy bueno atacando Ni tú ni yo podemos Seguir entreteniendo De esta manera Voy a hacer que esto Acabe ahora mismo Usamos Fuego fatuo Fijate aquí Es tipo bicho Nos curamos con restos Fuego fatuo Le quemamos Y ahora su ataque Es mínimo Me ataques una caca Necesitamos Un lanzallamas O algo de eso Fijera aquí Golpe típico No es muy efectivo Nos curamos con restos Ascuidas para ti Te vamos quitando vida Poco a poco Nos curamos Con quemadura te quitas Bueno ¿Cuántas veces he usado restos? No lo sé Pero creo que hay demasiadas Creo que está bugado Restos Sumos a nivel 25 Perfecto Luego ganamos Y casi evoluciona A Haunter Haunter que luego es un Gengar Podemos evolucionar a Gengar Pero no lo vamos a hacer todavía Fíjate Porque creo Creo que no es bueno Evolucionar tan pronto Y casi evoluciona Haunter Sí señor Haunter Perfecto Bola Puño de sombra Es físico Tío ¿Por qué es físico? Ahorita golpe bajo Evidentemente No sé por qué Mi Haunter es especial Veo que te diste más fuerte Pero se ha distinto La próxima vez Y se pira El laboratorio desaparece En unos minutos No creo que tengas Muchas oportunidades De vivir Chico Y menos Intentas sacar aquí Arthur Sentidos orgullosos De ser parte del avance En el laboratorio Atlas ¡Alto! Queda arrestado En nombre de la policía de Incaran Arthur Equipo Arresten inmediatamente Aries Sácalo de aquí rápido Esto no tardará En saltar por los aires Entendido Chico Ayúdame a cargarlo Cuida de mi hija Arthur Te temanizado tarde Salgamos de aquí Corred Corred Esto va a esperar De un momento a otro Llamado a los bomberos Rápido Tenemos que procurar Que se queme La menor parte posible Del bosque Chico Ya que eres ahí parado Ver a la ciudad Corre Me encontraba en una zona Donde no corría peligro Pero aún así La visión Era desoladora Era fuego y humo Me quemaban los pulmones ¿Esto soy yo? Montones de personas Acudían lo más rápido Que podían al foco De la explosión Intentando calmar el incendio Otras subían despavoridas De allí Me diré a contemplar Todo aquello Pero a quien más me dolió Ver allí Fue aquel No sabía qué decirle Y aunque lo hubiese sabido No podía Aunque intentaba hablar Ninguna palabra Se le da mi boca No suelo hablar mucho Pero cuando tuve que hacerlo No fui capaz Quise que su mirada Nunca llegara hasta ahí Pero fue algo inevitable Ella había venido buscando algo Y lo acababa de encontrar Por desgracia Apenas conocía Aquí la chica de nada Pero su llanto Repartió el corazón Aunque desde luego No más de lo que se encontraba El suyo Cuando todo hubo pasado Y el incendio fue extinguido La gente mara nos llamó Para asistir al interrogatorio De alguien En la comisaría Si había algo claro De todo este asunto Es que necesitábamos respuestas Oh mamá Creo que eres consciente De lo que has provocado Al explotar el laboratorio Subterráneo Sol y Harzuri Sol diría usted también Agente Para avanzar Es necesario hacer sacrificios Matando personas Y Pokémon inocentes Asesinaste a mi padre No pareces tan dura Como tu nombre indica Mujer de hierro ¿Quién te crees que eres Para decidir Si una persona vive o muere? ¿Quién? Kendall por favor Cálmate Sabes que entiendo Tu situación Pero no es momento De comportarse de esta manera Vital no arreglará nada Mara yo Por favor Y dime Arian ¿Todos estos crímenes Que has cometido? ¿Los has hecho en nombre De los laboratorios Atlas? ¿A los que perteneces? No Siempre actúo con mi manera de pensar En los laboratorios Atlas Nada tiene que ver en esto De hecho hice lo que hice Para proteger la investigación Todo lo que hago Es en pos de la evolución De la medicina Pokémon Y como bien he dicho antes Tiene que haber sacrificios Y seré uno de ellos encantado Si con eso conseguimos Salar miles de vidas Dijiste que no tienes nada Que esconder Porque volaste el laboratorio entonces Y dejar que tergiverséis Todos nuestros experimentos Sé que somos más que sospechosos Pero les recuerdo Que en esas Que las leyes No puede que no se puedan usar Pokémon Con fines científicos Todos los avances que ha habido Hasta el momento Han sido probados en Pokémon Las pociones La restauración de puntos de poder La curación de estados Y aunque nadie se haya parado A pensar en ello Lo más probable es que Un gran número de Pokémon Muriesen en esos testeos Este tipo de sustancias No salen bien A la primera Ni a la segunda Y les recuerdo Que a día de hoy Todo entrenador Tiene en su mochila Algún objeto De los que he mencionado Espero ser castigado Pero solo por los crímenes Que sí he cometido Como el asesinato de Arthur Y los daños causados Al bosque antiguo Es decir Todo lo que no implica A los laboratorios Alas Ni a la investigación Que están llevando A cabo los mismos Eres un ser despreciable Si pudiera Me encargaría yo misma De castigarte No pararía Ni aunque me lo robase Es así verías El verdadero valor De todo lo que has desejado Kendra para de una vez Ahora bien Me gustaría saber entonces Cuáles son los fines De esa investigación De la que tanto hablas El por qué quieres Profejarla tanto No tenéis nada que esconder ¿No? No Y de hecho será mejor Si le explico nuestras intenciones Así comprenderá De una maldita vez Que los laboratorios Alas No son un grupo de criminales Verá Hace relativamente poco tiempo Ha aparecido un nuevo virus A que hemos bautizado Como virus Alas Reacciona solo A los Pokémon Que han sido expuestos A la luz infrarroja Que emite una Pokéball A la hora de capturar A un Pokémon Es decir Solo pueden enfermar Los Pokémon que tengan O hayan tenido entrenador El virus parasita Las células del organismo Provocando un daño continuo Que acaba con la vida De su portador En tan solo unos días En los laboratorios Alas Estuvimos estudiando Cómo se comportaba el virus Y obtuvimos unos rápidos resultados Creamos una cura Que combatía el virus A cambio de dejar La piel de los Pokémon infectados Unas extrañas marcas En cuanto comprobamos Que funcionaba Sin ningún tipo de problema La repartimos A todo aquel que vimos Que tenía un Pokémon enfermo Por la investigación Se hizo tan rápida Que hubo un factor Que se nos pasó por alto La duración del efecto Recientemente hemos descubierto Que nuestra cura solo duró unos meses Y nuestra investigación actual Es para mejorar ese tiempo Poder desarrollar Una cura permanente Así que el virus de Atlas Supongo que estará conmigo Agente En que si un Pokémon suyo Quedase infectado por tal virus Querría una cura Cuanto antes, ¿verdad? ¿Y por tener ese momento Cuántas vidas han sido sacrificadas Para desarrollar esa cura? Porque yo creo que no Como suele decir Agente Quien que haya Torga Le invito a que continúe Investigando el caso En nuestra sede central En Pueblo Polistenis Allí podrá encontrar A nuestra vicepresidenta ¿Podrá preguntarle cualquier cosa Sobre los resultados Y la investigación? Estoy seguro De que estará encantada De responderle A todo lo que necesite Aún así debe ser paciente La vicepresidenta Es una mujer muy ocupada Ten en cuenta Que se encarga de organizar Todo lo referente al virus de Atlas ¿Vicepresidenta? ¿No podría hablar Con la persona Al cargo de laboratorios? No, nadie sabe quién es Se hace llamar Atlas De ahí el nombre De los laboratorios Nos habla a través De videollamadas Tapa su rostro con una máscara Y destrosona su voz Para que lo reconozcamos Usted misma Podría ser Atlas Y yo no saberlo ¿Me está diciendo Que seguís las órdenes De alguien a quien no conocéis? Seguimos las órdenes De alguien cuyos ideales Son los mismos que los nuestros Avanzar en la medicina Pokémon Una mente brillante Entiéndano de ciencia Gente debe estar de acuerdo Conmigo en que esta investigación Puede hacer historia Ahora mismo Son pocos los Pokémon Que sufren por el virus Atlas Pero imagínese Que se multiplica drásticamente E infecta la mayor parte De los Pokémon capturados ¿Sabe que es muy difícil Encontrar a una persona Que no tenga algún Pokémon A su cargo? ¿Cuántas víctimas habría de ese caso? Más de las que nadie querría Muchísimas más Generaría una importante crisis Tanto para Pokémon Como para nosotros los humanos Por desgracia No creo que sea tan difícil Imaginárselo a gente Vaya Creo que ya está bien por hoy Ahora lo que dice Tengo que saber más Sobre estos experimentos Iré a Pablo Duristen Y si hablaré con la vicepresidenta De los laboratorios Atlas Mara déjame ir contigo Necesito saber Que se traen entre manos Esos laboratorios Kendra Por favor Mara Tengo que hacerlo Ari miente Todo esto tiene que ver con ellos Estoy segura No sé que están tramando Pero sé que mi padre Ha sido el primero Pero no será el último No puedo quedarme De brazos cruzados Está bien Pero tienes que prometerme Que te encargarás del gimnasio Aunque estés tú sola No tienes que te darme Para asistir a la investigación Cerrarás el gimnasio Y el resto te ocuparás de ello Como manda tu deber del líder Mara Yo solo Es tu deber Solo tú puedes ocuparte del gimnasio Y permíteme decirte Que nadie lo haría mejor que tú Sabes que conocí a bien a Arthur Sé que le hubiese querido Que te levantases Y demostrases esa fuerza Tan característica tuya Que sonrieras Y siguieras hacia adelante Sin mirar atrás Tal y como hacía él siempre Sí Lo haré por mi padre Eso es Esa es la Kenda que yo conozco Luego lucha conmigo en el gimnasio Será mi forma de honrar a mi padre Quiero que sientas orgulloso de mí Quiero que sientas orgulloso de mí Allá donde esté Te espero allí Que te lo hablamos luego Mucho suerte a ambos Vale Pues ya está Vamos a dejar aquí el episodio Que llevamos medelita Y mañana hacemos el gimnasio Y hasta aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio Hemos derrotado a uno de los hermanos De los Pokédex Nos ha costado bastante Pero lo más importante Es que hemos descubierto El laboratorio subterráneo Y hemos detenido a Atlas A pesar de la muerte de Arthur Así que en el episodio de mañana Vamos a ir al gimnasio A luchar contra Kendra Pues aparte de poco más que decir Que gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si os sabéis que un like Se me hace mucho Comentame lo que os ha parecido Compartir este vídeo Con todo gusto a los amigos Con los vídeos de la campanita Para recibir notificaciones Que haces un nuevo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Pokémon Atlas ¡Chao!